Cuando llegó el expediente hace 8 o 10 días aproximadamente, estuvimos analizando todo lo que es el proceso de contratación y determinación porque se están manejando fondos públicos destinándolo a un uso particular, que es el beneficio a cada una de las mujeres que se habían inscrito en este programa y en base a eso tenemos que analizar el procedimiento por el cual esos fondos se asignan, el circuito financiero que tienen que recorrer en lo que es la entrega del material a la beneficiaria, el corralón tiene que elevar una factura para que la municipalidad pueda efectuar el pago. Cuando nos llega el expediente nos damos que había una adhesión únicamente de dos corralones, en este caso bien lo dijiste vos, el corralón, la tablada y supermat, se verifican los requisitos, si hubo una convocatoria abierta por una cuestión de transparencia, de responsabilidad que tienen que tener los organismos públicos en el manejo de fondos precisamente públicos, es que se tiene que garantizar una publicación, si existió una publicación, si hubo notificación al reto del corralón o eventualmente a la Cámara de Corralones de la Ciudad de Salta para tomar la selección y por qué se eligió precisamente dos de los corralones. En base a eso se acercó la documentación que faltaba, la documentación faltante en el expediente que era la convocatoria al resto de los corralones, se rectificó una resolución permitiendo que el programa quede abierto y se puedan sumar nuevos corralones y que las beneficiarias elijan a qué corralón acudiera a hacer la compra dentro de los que obviamente se encuentran adheridos. De esta manera se garantiza objetividad y transparencia, en el sentido de que las beneficiarias no queden obligadas a ir a determinado corralón, sino que pueden ellas optar dentro de una grilla de corralones que le va a ofrecer el municipio en base a lo que se adhiera a este programa. Ahora, doctor, pregunto por desconocimiento, ¿ustedes siempre actúan de esta manera o hubo denuncias para que ustedes tomen actuación? No, 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 es un trámite formal o normal de lo que el tribunal le cuenta. El control del circuito de los fondos públicos es nuestra responsabilidad y en eso es lo que estamos trabajando y garantizando eso. Bueno, eran mil las beneficiarias, me decía hace rato que no son mil, que son menos. El programa se originó para mil, hubo un sorteo, el expediente a nosotros nos llega con una historia de 750 personas. Esto implica que quizás existieron algunas observaciones, algunas impugnaciones, eso está certificado ya por la municipalidad en el expediente, donde a través de un escribano se realizó un sorteo, entiendo que es un sorteo público y de esa manera se logró este listado. Bueno, lo que teníamos entendido en la última consulta para el doctor, después lo paso a piso, era que había otras beneficiarias que iban a hacer suplentes en caso de que algunas de las mil seleccionadas no lleguen a completar los requisitos, pero siempre era el número de mil. ¿Usted nos puede decir que no se van a completar las 250 que faltan? No, no, eso está. El programa está previsto para mil personas. Hoy las que están aprobadas, seleccionadas por parte del Departamento de Ejecutivo Municipal son 750. Seguramente se habrá una segunda etapa, una convocatoria nueva, o no sé, desconozco cuál será el procedimiento, que sea una decisión propia del Ejecutivo en la que nosotros no intervenimos. Nuestra función se limita a garantizar el circuito financiero de los fondos que cumplan las normas previstas en todo lo que es objetividad y transparencia.